Esperamos por la salida, ya abren las compuertas y están en carrera Jesse Winning a la delantera. En los primeros 100 metros despega un cuerpo, para el segundo el perdón al pescueso. Mi hermana Gary al tercero, un cuerpo en el cuarto, adelanta afuera Caramelero. Se acercan al poste de los 800, sigue dominando Jesse Winning por un cuerpo. Ataca afuera en el segundo el perdón, a dos Caramelero en el tercero, a tres en el cuarto. Mi hermana Gary que domina por un cuerpo Alberto Extreme. Pasan los seis, van a los 500 metros finales y el perdón al adelantar en los 500. Se despega con dos cuerpos Caramelero para el segundo lugar, a dos Jesse Winning. Queda en el tercero, entrando en la recta final el perdón. Sigue dominando por dos cuerpos Caramelero para el segundo, en el tercero. Sigue Jesse Winning aquí en los 100 metros finales. Se ve firme en la delantera, el perdón con dos cuerpos. Sigue con dos cuerpos aquí en los 25 finales y ganó por casi tres cuerpos de ventaja. El segundo de Caramelero, Alberto Extreme al tercero. Luego Jesse Winning, consejero mío y el último para mi hermana Gary.